Bienvenidos a este ciclo de África que yo había denominado África con Salim, pero a Salim le da un poco de pena ese nombre. Entonces vamos a llamarlo como el ciclo Conociendo África, cine, migraciones y recorridos. Vamos a tener tres sesiones, de las cuales esta es la primera sesión titulada Empezando a romper el mito, cine e imaginarios africanos, donde tendremos el honor de conocer en detalle el trabajo de Salim Fallat, Ángela Ramírez y Laura Valencia. Yo de este ciclo tengo que decir que estoy muy emocionada, primero porque soy muy ignorante frente al tema y segundo porque en general siempre hablamos de relaciones sur-sur y hablamos de todos estos temas en clases, en relaciones internacionales, pero creo que el trabajo que ustedes han hecho es tan revolucionario que es tomar y hacer viva esa idea del sur. Entonces eso a mí me parece emocionante, quiero felicitarlos porque pues de lo que he podido ver en redes y en general en internet del trabajo que han desarrollado, me parece que es entablar esos diálogos que tanto necesitamos y pues nada, felicitarlos, decir un poco sobre la trayectoria y el recorrido. Salim Fallat está radicado en Johannesburgo desde el 2008, ha trabajado extensamente en diferentes regiones de África subsahariana, cubriendo temas relacionados con cultura popular y música, migración, conflicto y derechos humanos. Sus textos y fotografías han aparecido en medios nacionales e internacionales de diferentes difusiones. Además ha sido un gran promotor de artistas colombianos en África como Bomba Estéreo, La 33 y es cofundador de la fundación Otro Sur, que es una organización independiente que promueve el intercambio cultural entre África y América Latina. Entre diferentes proyectos del Otro Sur se incluyen la primera muestra de cine colombiano en Sudáfrica y el evento bienal de cine y las artes africanas contemporáneas MUICA, muestra itinerante de cine africano en Colombia, de la cual es codirector. Bienvenidos a LIM. Ángela Ramírez es comunicadora audiovisual, documentalista y docente con experiencia en Colombia y Sudáfrica. Es gestora y coordinadora de proyectos de transformación social y ambiental que ha explorado temas como racismo, colonialismo, soberanía alimentaria y violencia de género. También es codirectora de la fundación Otro Sur y de la muestra. Y finalmente tenemos a Laura. Laura Valencia es productora audiovisual, pedagoga y profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle y trabaja extensamente en la difusión y producción de imágenes e historias relacionadas con territorio, identidad étnica, disidencia sexual y de género. Entonces, bienvenidos los tres. Yo creo que podemos desarrollar un poco la dinámica. Primero Salim, luego Ángela. Finalmente Laura nos cuenta de algo que soy muy fan del tema de Buenaventura y siempre le he dicho a Salim que es una de las cosas que me parece más emocionante de este trabajo precisamente por unirnos en esos puentes donde está la afrocolombianidad que me parece maravilloso. Entonces, pues muy emocionados de escucharlos y bienvenidos. Bueno, vamos a tener un espacio que es más o menos de una hora para que ustedes nos puedan contar estas experiencias maravillosas. Mientras tanto, quienes quieran unirse en el chat con preguntas, lo pueden ir haciendo. Vamos a ir compilándolas y luego hacia el final vamos a hacer una lectura de estas preguntas. También si alguien quiere abrir el micrófono y participar, bienvenidos. Tenemos un espacio de 45 minutos para ello. Si por alguna razón, que no creo que vaya a ser, tenemos algún tipo de episodio de Zoom Bombing, esta sesión se cierra y les enviaremos al correo electrónico un nuevo enlace. Invitarlos a que visiten el canal de YouTube de Alada Internacional, donde además de esto están todas las otras actividades que la red ha venido desarrollando y juiciosamente compartiendo en este canal. Y aquellos que quieran una certificación por su participación en este webinar, pueden escribirnos a diálogosalada.com. Siendo así, con todos los avisos parroquiales realizados, quisiera darle la palabra a Salín para que nos pueda iniciar la presentación. Tatiana, mil gracias por la presentación. Yo también doy así unas rápidas gracias parroquiales. Gracias a ustedes, a Tatiana, a Jerónimo, a todo el equipo de Alada por esta invitación, por el ciclo en general que es un honor tener un espacio tan amplio en tres sesiones para hablar sobre África, que ha sido una batalla. Después de tantos años acá en el continente, siempre ha sido una batalla tratar de contar historias desde acá en América Latina, porque no hay el interés, o no se entiende, o no está el espacio, y tener un espacio como este y una red como esta que está aquí reunida hoy es de una riqueza tremenda. Pues gracias también a Ángela y a Laura compartiendo este espacio virtual. Pues es súper bonito. La última vez que estuvimos todos juntos fue en Colombia, haciendo la MUICA el año pasado. Y un agradecimiento en ausencia a nuestras coequiperas y parte instrumental del desarrollo de la MUICA en Colombia, Marcela Asensio, Marcela Guerrero y Vanessa Vivas, entre un sinnúmero de nombres que han contribuido como a todo este proceso de varios años. Y pues ante todo empezar como con lo obvio, y es que hablar de cine africano no quiere decir nada y quiere decir todo. Es abordar un tema que es tremendamente, que es infinito, que se multiplica, que tiene mil patas, que no pretendemos abordar, que no pretendemos abarcar en su totalidad. Esto no es una masterclass, como hablábamos con Ángela hace un rato. Es un vistazo general para tocar varios puntos como de este intercambio y el desarrollo que ha tenido el cine africano. Y luego pues vamos a continuar explicando un poquito por qué hacemos lo que hacemos en Colombia. Y bueno, en particular, a nosotros nos interesa el cine de África subsahariana. Consideramos que el cine del norte de África es otra cosa, es otra industria. Es un poquito, lo conversábamos en algún momento, lo que pasa como en Latinoamérica con Brasil, que tiene su propio mercado, su propio público, sus propias dinámicas, y aunque hay puntos de intersección, tiene su propia lógica de alguna manera. Y con el cine en el norte de África pues pasa un poco eso. O sea, tienen una escena muy prolífica, Marruecos, Túnez, Egipto, producen muchísimas películas al año de gran factura, tienen mucho apoyo del gobierno. Y este no es el caso de la África subsahariana, que está, digamos, subrepresentada internacionalmente en el contexto del cine. ¿Qué más? Por otro lado, en Colombia en particular, desde luego vamos a hacer referencia a Colombia porque es donde se lleva a cabo nuestro proyecto, en Colombia no hay ninguna embajada de ningún país de África subsahariana. Hay una embajada de Marruecos, hay una embajada de Egipto, pero de la África subsahariana no hay ninguna. y esto desde luego dificulta que haya habido acceso a productos culturales del África subsahariana en Colombia. Si no hay una representación diplomática que esté como tratando de promover la cultura en nuestro país, es muy difícil que exista porque hay una desconexión muy grande, es muy poco lo que se sabe de estas expresiones culturales del África contemporáneo. Entonces, esa es una de las razones para el trabajo que hacemos. También mencionar que cuando empezamos a hablar de esto en Colombia hace, es que no fue mucho, hace unos cinco o seis años, cuando empezamos a planear la MUICA, que empezábamos a abordar a diferentes entidades en Colombia hablando de un proyecto para difundir el cine africano, nos miraban con gran escepticismo, incluso personas del sector audiovisual en Colombia, y nos preguntaban con gran incredulidad, incluso a veces con algo de antipatía, ¿cuál cine africano? Dígame un director o dígame una película o alguna que haya ganado un premio. Y siente uno como, hombre, tenemos que empezar desde cero, tenemos que empezar desde un nivel muy básico para dar a conocer algo que es muy vasto. Entonces, ¿cómo empezar? Y una de las, digamos que es ese escepticismo y esa antipatía inicial motivó también a que nosotros tomáramos algunos riesgos. En Colombia, como en muchas partes del mundo, los referentes audiovisuales sobre África eran los documentales de animales, National Geographic, que desde luego no es un producto africano, los reportajes televisivos sobre conflicto, desplazamiento, las hambrunas en Etiopía en los años 80, We Are The World, y nosotros con la primera muica, y de esto pues hablaremos un poquito más adelante, decidimos mostrar cosas de alguna manera inesperadas, ¿no? Ciencia ficción, animación, comedia, diferentes géneros, diferentes épocas, y la primera muica en 2015 fue un, claro, fue un experimento, a ver cómo va a reaccionar la gente a estos productos. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, pues la historia del cine en África lleva décadas consolidándose, se remonta hasta los años 60, que es una, pues una década crucial en la historia, en la historia contemporánea africana. Recordemos que en los años 60, estaban dándose todos o muchos procesos independentistas en el continente, y solo en 1960 se independizaron 17 países. Entonces, claro, esto generó un cataclismo político e histórico sobre el cual se monta el cine africano. Entonces, que desde luego las nuevas narrativas africanas no estaban ajenas a esta coyuntura gigante. Y aquí es cuando quisiera darle la palabra a Ángela, que ha trabajado este tema del origen del cine africano. Ángela dicta un taller que se llama África Rexiste, que ha sido parte de la programación de la muica, y lo hemos presentado en Bogotá, en Cartagena, en Buenaventura. El año pasado hubo una edición súper bonita. Entonces, pues Ángela, si quisieras seguir un poquito con eso. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Salah, por esta invitación, por este espacio, a todos los asistentes. Gracias, Salim, por esa introducción. Y bueno, sí, como comentaba Salim, con la muica hemos intentado como llenar ese vacío histórico en nuestro país, en Latinoamérica, de ese desconocimiento profundo del continente africano y de sus artes cinematográficas. Por un lado, pues sí que es cierto que, como dice Salim, se remonta a los orígenes del cine africano en los años 80, pero en realidad si hablamos de desde cuándo empieza el cine en el continente, pues empieza casi que desde el origen del cine, como tal, ¿no? Con los hermanos Lumière y con Melié, pues ellos rodaron películas en territorios africanos, ¿no? Eran franceses, además. Saben que la gran mayoría del continente africano fue colonia francesa. Y ahí, de hecho, uno de los puntos importantes cuando se habla del cine africano es diferenciar, pues, que en su gran mayoría, pues, el cine se divide entre cine francófono y cine inglés, porque son los grandes colonizadores del continente, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí que hubo un cine colonial antes de este oleaje de independencias en los años 60. Y ese cine es, yo lo digo de una manera muy personal y es muy macabramente preparado o ligado a las leyes coloniales, ¿no? Que se crean incluso como productoras que son aliadas, alitas del gobierno francés y alitas del gobierno británico, para crear cine en el continente africano, cine educacional, cine misionero, cine evangelizador, ¿no? Que defiende las bases coloniales, hace propaganda sobre la Segunda Guerra Mundial de los 40, y hace reportajes de cómo van las colonias, ¿no? De hecho, hay muchos autores franceses en especial que fueron enviados por periódicos o por estas campañas o compañías cinematográficas para dar cuenta de qué estaba pasando en las colonias africanas, ¿no? Y algunos de ellos, de hecho, al darse cuenta de la realidad de la tragedia colonial en territorio africano, pues, empiezan a denunciar también esto, ¿no? Entonces, el cine, desde su inicio, ha sido muy conscientemente en el continente africano una herramienta de lavado cerebral, ¿no? Que funcionó inicialmente como aliado de la colonia, y una vez empieza todo este movimiento independentista, pues, se voltea la arepa, como decimos en Colombia, ¿no? Como que se cambia ese rol, o se intenta, por lo menos, y ya llegaremos ahí. Pero es bien interesante ver lo que pasa antes de este movimiento independentista, ¿no? Y cuál es el rol que tienen algunos cineastas, no africanos, pero que trabajan en África, como Jan Husch, por ejemplo, que muchos antropólogos lo conocerán o recordarán, que se hacía como cine etnográfico. O otro que para mí es como fundamental, que es René Bonfier, bueno, mi francés no es el mejor, perdonarán mi pronunciación, pero este personaje, por ejemplo, hizo una película que se llama África 50, ¿no? Y esa película denuncia qué es lo que pasa, esto es uno de los enviados al continente a dar cuenta de qué es lo que está pasando, y este hombre se da cuenta de toda la tragedia, ¿no? Y deja en este documento, muy explícitamente, incluso con su voz off, ¿no? Con su voz over, pues todo es denuncia, ¿no? Lo que está pasando. Esa película fue vetada y solo hasta los 80s o casi 90s salió a la luz de nuevo, ¿no? La encuentran en YouTube. Entonces, más adelante, Jan Husch, como les comentaba, fue uno de estos encargados de hacer cine en el continente, pero había, por ejemplo, Francia sacó algo que fue el decreto Laval, que era como una ley para controlar los contenidos de esas películas, ¿no? Entonces, Jan Husch, aunque sí jugaba para aquí y para allá, pues permitía hacer un cine etnográfico, ¿no? Que involucraba a la gente local. No solo eran actores detrás de los actores principales, que eran los europeos radicados en África, sino que él sí quiso como involucrar a la gente local, ¿no? Entonces les permitía usar algunos de los equipos, la cámara, el micrófono. Y una de las anécdotas que para mí es crucial al hablar de esta época del cine africano es que se hace muy amigo de uno de los actores y, de hecho, él crea una película que se llama Yo, un negro, o Moi, un moi. Y este actor principal le cuenta su vida real, que fue soldado del gobierno francés en Hiroshima y él cuenta, le narra, ¿no? A Husch un poco su experiencia y cómo regresa a su país, que es Míger y cómo se exilia a otro país y, bueno, sus experiencias más íntimas y co-crean el guión juntos, ¿no? Y cuando sale a la luz, cuando vuelve Husch a Francia y sale a la luz en Nigeria, en esto, en la película, pues es un guión completamente diferente al que ambos habían creado, ¿no? Entonces, más adelante, él hace su versión de ese guión, ¿no? Y es allí cuando se empieza a impulsar, son esas cositas las que hacen que los creadores, los artistas locales empiecen a despertar y decir, tenemos que crear nuestras propias películas y coincide, obviamente, con este momento del boom de las independencias, como decía Salim en los sesentas, y hay esa transformación, ¿no? Entonces, el cine al ser, por tanto tiempo, una herramienta colonial, cuando llegan estas independencias, entre comillas, porque ya tenemos nuestras reservas al respecto, ¿no? Lamentablemente, hay un poquito un fraude al respecto a nivel político, y es que hay un nuevo, lo que llamamos el neocolonialismo, ¿no? Entonces, sí que hay un intento de los nuevos países africanos en usar esa herramienta en pro de crear estas nuevas naciones, ¿no? Y por ahí debo, entonces, hablar de el que es reconocido como el padre del cine africano, que es el senegalés, y este señor es el que sabe de esta historia que les acabo de contar, y es el que declara como, bueno, gente, nos tenemos que organizar, organiza también la Federación de Cineastas, la Federación Panafricana de Cineastas, Cepaci, ¿no? Cepaci, Salim, ¿no? Cepaci, sí. Cepaci. Y también crea Fesfajo, que es uno de los festivales de cine del continente más grande. Y, bueno, Sendén es, yo creo que el director más, uno de los más importantes, ¿no? Sobre todo en estos orígenes del cine, tiene una filmografía extensa. Para mucha gente, una de sus primeras películas que es Boron Tarek es considerada la primera película africana. Sin embargo, como lo decía Salim, o hacía la diferenciación, pues aquí hablamos del cine subsahariano, ¿no? Pero si vamos a ser específicos, la primera, primerísima película africana hecha por un africano en el continente africano es de Túnez, ¿no? En 1922. Aquí ha pasado un gran tiempo, ¿no? Pero Túnez es otra historia. Entonces, Boron Tarek, aquí me permito contarles una anécdota y es que, como contaba Salim, este taller de África Requisita lo hemos hecho en varios lugares aquí en Cartagena, tuvo especial acogida esa película, ¿no? Porque es la historia de un carretillero, ¿no? De un pochero, ¿no? Un señor que anda en su caballo y hace transportes y es todo un diálogo de... Perdón, si escuchan por ahí el avión que estoy al lado del aeropuerto. Es un diálogo, es una narración de este personaje un día en la vida de él, ¿no? Y es una excusa para mostrar cuál es la vida de un trabajador normal en Nigeria. Entonces, es considerada una de las primeras películas y como les decía aquí en Cartagena, pues, por obvias razones que todavía existe este trabajo, ¿no? que es muy colonial de los coches, pues, empieza a haber toda esa exaltación de la gente de decir, hoy sí, tenemos mucho más en común con África de lo que pensamos, ¿no? No es solo esta herencia de que las personas atraídas como esclavos o esclavizadas en la época colonial latinoamericana, sino hay muchos otros patrones, ¿no? Entonces, es como anécdota que en Cartagena fue como muy impactante eso, que a mí incluso me llamó mucho la atención. Y, y bueno, películas de Zen Ben un montón, ¿no? Todas con un tinte de, de exaltar la importancia de, de la identidad africana, de, de narrar lo, ese legado colonial, ¿no? Esa idea, por ejemplo, con Black Bear, que quizás la película más famosa de, de una mujer que sueña con irse a París y la contratan como niñera y, bueno, así voy a espolear un poquito el final, pero la niña termina suicidándose porque no soporta, pues, la realidad que le toca, ¿no? El sueño, como para Latinoamérica, el sueño americano, pues, en África, el sueño europeo, ¿no? Entonces, y luego también otras de sus películas también va a narrar los traumas que dejan la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados de Francia de la Segunda Guerra Mundial pues son africanos. Y también las disputas con las religiones, ¿no? Entonces, sin duda, para alguien que esté interesado en saber sobre el cine africano, tiene sí o sí que sabe rescender, ¿no? Porque su filmografía es exquisita y muy extensa también. Y, pues, para hablar y para no alargarme mucho en esta parte de la historia, pues, tendría yo que también hablar de otros autores, otros senegalés, por ejemplo, Mambeti, que en cualquier charla sobre cine africano va a aparecer por sus películas novedosas y que han marcado tanto un estilo muy, muy, una estética especial, ¿no? Como que Ben y Mambeti para mí han sido los que más han logrado hacer un sello especial, ¿no? Porque los dos realizadores de alguna manera intentan como copiar referentes de otros realizadores, en este caso europeos, y yo creo que estos dos personajes sin duda tienen una filmografía que permiten otro tipo de estética, una estética más africana, más local, ¿no? Feliculas de Mambeti, pues la famosísima Toki Buki, ¿no? Que es referente ya para el cine africano a muchas escenas que se han incluso hecho como el remake, ¿no? De esos personajes un poco como futuristas también y de suscritos de independencia, ¿no? Como que son historias de narrar eso, como cómo se vive a nivel local y cuáles son los sueños y cómo se intenta manifestarlos, ¿no? Yo creo que son autores que sin duda pues hay que tener en cuenta y bueno, pues lo dejo por ahora por ahí, ya digamos que me gustaría que en este caso Zarin nos contara un poquito más de lo que ha pasado en el cine africano, un poquito más contemporáneo, que de hecho es lo que nos nos centramos en la muica y de hecho África nace con esa idea de bueno, la muica está cubriendo un poco lo que está pasando en el cine africano a nivel contemporáneo y o sí tenemos que buscar un espacio para hablar de esa parte de la historia del cine africano que es tan importante, ¿no? Para resumir un poco lo que me parece importante de esta parte de la historia es que se evidencia cuál es el rol del cine en la sociedad, ¿no? Yo creo que para muchos como que se ha perdido, o sea, es desdibujado pues que es un influenciador máximo, ¿no? Entonces, eso estuvo muy claro para las colonias, ¿no? Por eso hablaba de una herramienta colonizadora, ¿no? Y esa herramienta pues se acoge en las nuevas naciones para intentar construir esa identidad de las nuevas naciones, ¿no? Entonces, más adelante pasan más cosas, más como en los ochentas salir si te quieres ahí unir un poco al hilo de la historia. Sí, bueno, íbamos a dar un salto histórico monumental, pero lo voy a salvar con dos pequeñas menciones, sobre todo en Sudáfrica en los años 80. Y, claro, en los años, pues Sudáfrica lleva la mitad, la segunda mitad del siglo, del siglo XX fue casi todo un régimen de la apartheid, del régimen de opresión racista, pero el cine se seguía produciendo y hay dos películas que quería mencionar. Una se llama Mapanzula, que es una película de gangsters, una película como de un ladronzuelo de poca monta de Soweto, de los townships de las afueras de Johannesburgo, que adopta una estética muy de gángster americano, ¿no? Entonces va como con saco y corbata, va con gabardina, va con un poco como la canción de Pedro Navajas, ¿no? Como con un sombrero, con el puñal, o sea, todo va como con un estilo muy, con estilo, o sea, un ladrón de poca monta, pero elegante. Y muy vivo, como decimos en Colombia, muy avispado, un tipo que puede sacarle la billetera a un blanco que está en el banco rodeado de policías y que tiene como toda esa habilidad de, digamos, de romper el sistema a través de esos pequeños gestos de maldad o de crimen callejero, está un poquito rompiendo ese sistema de opresión y Mapanzula sigue siendo una película que no estoy seguro el año, en los 80, pero se sigue programando y sigue siendo referente. De hecho, creo que Netflix la podría estar programando o HBO o Amazon, una de estas plataformas grandes. Y otra mención que acabo de recordar con lo que mencionaba Ángela, una película que se llama Joe Bullitt y esto va al finales de los años 70 donde también la represión de la parte estaba con toda violencia sobre los townships en Johannesburgo y de pronto hay un director que además es blanco que es africaner, o sea, de la raza del opresor y el tipo al tipo lo estaban contratando los directores él estaba trabajando en construcción entonces los directores de películas de ese momento lo contratan para que haga los efectos especiales de las películas mapansu ahora perdón, ahora me distraje con el chat ahora escribo correctamente el nombre tranquilo yo lo escribo quienes estaban haciendo películas contrataron a este señor para que hiciera los efectos especiales porque él trabajaba con explosivos de demolición entonces él de esta manera entra a la industria cinematográfica a través de explosiones y dinamita y dice acá hay un negocio nadie está haciendo películas para la población negra y aquí tenemos a millones de personas que no tienen acceso al cine porque está prohibido el entretenimiento o tienen acceso solo a ciertos cine que la parte permitía entonces él dice vamos a hacer una película policiaca con un actor negro en Soweto entonces surge Joe Bullet hay toda una serie de hecho de Joe Bullet que se vuelve como el James Bond africano que a veces sale de detective a veces sale de vaquero es la primera película sudafricana hablada en Zulu que esto claro para la parte era un escándalo como va a haber una película hecha en Zulu donde además salió un protagonista negro empoderado con armas y esto fue un escándalo total la película fue vetada pero claro siguió circulando en los townships y en Soweto durante mucho tiempo de manera como underground y la película hace muy pocos años se restauró esa película como que pasó un poco al olvido de hecho todo ese movimiento y esa película hace poco se restauró entonces esas eran las dos menciones que me extendí un poco sobre Sudáfrica en los años 80 quería mencionar también un fenómeno cinematográfico en África que bueno veo que el auditorio aquí está familiarizado con estos temas entonces imagina que conocen Nollywood que es un tema que con frecuencia nos preguntan en Colombia o cuando hablamos por primera vez de cine africano la gente reacciona y dice ah claro Nollywood entonces a ver un momento Nollywood es la industria nigeriana de cine es la tercera industria más grande del mundo después de Hollywood y Bollywood en la India y Nollywood es una industria que funciona a gran escala de distribución son películas que se hacen con un presupuesto muy pequeño se ruedan en muy pocos días con actores naturales casi siempre películas de muy baja factura de temáticas por lo general muy melodramáticas o son películas de acción con efectos especiales muy caseros películas que también tratan como temas de fantasmas y espiritualidad y que durante mucho tiempo al final de la película siempre salía como un pantallazo de una frase bíblica de alguna cita cristiana como quien dice a pesar de todo lo malo que vimos en la película y de las infidelidades la violencia los malos espíritus Dios triunfa entonces es una industria muy interesante digamos antropológicamente hablando pero desde el punto de vista como narrativo y estético pues es difícil de ver a veces películas muy largas y que como mal actuadas pero pero bueno en Hollywood hay que mencionarlo porque además tiene un tiene un formato de distribución muy interesante que es la piratería Nigeria siendo el país más poblado de África con más de 150 millones de habitantes tiene menos de una docena de cines entonces ¿cómo prospera en Hollywood donde no hay cines? pues con DVDs piratas entonces desde los 90 que se consolida la industria hasta ahora en Hollywood se distribuye a través de películas piratas en la calle se ve en los buses se ve en las calles se ve en las tiendas donde la gente está tomando cerveza hay un televisor en la esquina la gente está viendo estas películas y se volvió un referente de cultura popular como las telenovelas en América Latina para toda la región de África de África Occidental entonces Hollywood no normalmente normalmente no es programado en festivales de cine africano internacionales pero hay que destacar que tienes un Hollywood Week en París y bueno pues está con toda la alfombra roja y los bombos y platillos que tienen este tipo de eventos y que pueden tener los nigerianos entonces eso quería mencionar ah sí perdón para cerrar el tema de Hollywood sin embargo como todo ha evolucionado y se está adaptando al momento actual y a Netflix entonces tenemos películas que aunque mantienen la estética en Hollywood bastante así como de comedia de slapstick como ese humor un poquito barato el humor de la caída el de la bofetada se están haciendo con mejor factura y hay dos ejemplos que mencionaría uno es Casala una película del año pasado 2018 y otra que se llama The Lost Okoroshi o creo que se llama El Okoroshi o El Espíritu Perdido en español y que están en Netflix entonces estos son como avances muy muy grandes y muy rápidos que en Hollywood saque películas de buena factura inmediatamente están en Netflix y ahora tienen y ahora están pues en todo el tienen acceso global tienen alcance global a través de esto de ahí voy a pasar ahora digamos a los directores más jóvenes como decía Ángela para nosotros es muy importante destacar esa movida cinematográfica contemporánea porque además hay muchos porque se están tomando muchos riesgos narrativos el año pasado por ejemplo incluimos en la programación una película que se llama High Fantasy de la sudafricana Jenna Bass que es grabada totalmente con teléfonos celulares y eso no quiere decir que sea una película casera es una película con todos los juguetes de la buena producción pero está grabada toda con iPhone y una película que toca temas transversales de raza de sexualidad en la Sudáfrica contemporánea de género y hay otro montón de narrativas que vale la pena destacar yo miro mis notas claro hay ciencia ficción hay animación que está sucediendo y hay industrias también en el país que habían estado desaparecidas durante muchos años o décadas quizá o en otros países que nunca existieron que de repente existen y están tomando fuerza entonces voy a voy a dar algunos ejemplos la industria de Burundi por ejemplo es prácticamente inexistente hasta que hace unos pocos años surge Edi Munianesa un director muy joven que hace un documental que se llama Futuros Inciertos y eso de repente pone a Burundi en la agenda de los festivales internacionales con esa película incluso está en el catálogo del Instituto Francés entonces ha tenido bastante difusión Lesoto el país este país pequeño que rodea a Sudáfrica por completo de repente tenemos un director Le Mohan Mosese que saca una película en blanco y negro esa la proyectamos en la muica en 2017 un cortometraje en blanco y negro rarísimo experimental con alusiones a la religión al sistema colonial y empieza y empieza a alimentar como esta pues sí como a darle tracción a una a una industria que no existía y ahora Jeremiah Mosese acaba de sacar su primer largo que se llama This is not a burial it's a resurrection y está ganando premios en todas partes la pasaron en el festival de Toronto ganó aquí en el festival de Durban y esta película seguro la vamos a ver en Colombia y en Latinoamérica en cualquier momento porque pues le está yendo muy bien y es otra vez una película de Lesotho y esto vale la pena destacar que es un país que no produce cine por lo general y hay otra industria que me interesa mencionar y es la de Sudán Sudán tuvo una época de oro en su producción cinematográfica pero es una una producción que durante mucho tiempo estuvo totalmente aplastada durante la dictadura de Omar al-Bashir durante 30 años que además tiene un montón de restricciones islamistas es una sociedad musulmana muy conservadora y prácticamente no hubo producción de cine durante muchos años y en los últimos apenas 5 años surgen un montón un montón 5 pero son un montón de directores jóvenes un montón en su importancia como Hayuch Kuka que dirigió Beats of the Antony la pasamos en la muica Marwa Zain que dirigió una película que se llama Heart to Mosside que es sobre un equipo de fútbol femenino que estaba jugando fútbol en este Sudán dictatorial y conservador otras películas Talking About Trees que es justamente sobre esa industria cinematográfica que alguna vez existió es una mirada muy nostálgica esa industria cinematográfica en Sudán y bueno hay otros títulos con los que los tenían las notas pero no los voy a enredar ahora pero es una industria que vale la pena destacar también porque Hayuch Kuka por ejemplo el primero que mencionaba ahora es un tipo que debe tener unos 35 años y ya es un miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o sea la entidad que otorga los Oscars y entonces bueno eso por mencionar algunas de las industrias que están que están surgiendo en este momento sobre todo como decía Sudán está en un momento en el que un momento histórico tremendo Omar al-Bashir del dictador después de 30 años cayó después de una insurrección popular el año pasado entonces este movimiento cultural se monta sobre esta ola de cambio cultural y social no sé cómo estamos de tiempo porque creo que cortos yo creo que tenemos un poco de espacio Salim creo que después de este webinar me vas a tener que pasar como una lista para que yo pueda enviar porque todos están muy curiosos de los nombres de las películas y de los directores Laura nos compartió el enlace del otro y nos dice que ahí hay hay varios pero creo que tanto de los que mencionó Ángela como los tuyos hay hay una gran expectativa de poder capturar absorber nombres y títulos yo creo que podríamos darle espacio a Laura para que nos cuente un poco sobre sobre la experiencia en general de la Moica y en específico de Buenaventura y luego si tenemos un poco más de espacio me gustaría más la interacción porque hay una hay un gran interés en interactuar entonces si ustedes están de acuerdo podríamos pensar así dale muchas gracias bueno voy a comentar algo que podría entenderse que no tiene nada que ver pero ya vamos para allá el 17 de septiembre aquí en Popayán en varias comunidades indígenas especialmente Misak y Nasa derrumbaron la estatua de Sebastián del Alcázar que estaba en un lugar muy emblemático que le dicen el morro y bueno eso ha creado un gran debate nacional frente a por qué tumbar no sé como estatuas de próceres tan importantes desconociendo como la lógica de las narrativas hegemónicas o dominantes que tenemos toda Latinoamérica y que también comparte África sobre la colonia ¿no? de cómo las comunidades vemos que estas personas no han sido próceres por el contrario ha sido quienes han traído totalmente pues una hegemonía han liderado matanzas han liderado el destierro y el despojo eso también sucede en Cali de hecho Sebastián del Alcázar es quien se reconoce como el fundador de esta ciudad y hay acá también una estatua que apunta hacia la ciudad esto lo comento porque bueno evidentemente soy una persona negra afrodescendiente y pues he crecido con una carencia gigante de representación entonces el reconocer por ejemplo espacios como la muica en donde se puede tejer estos puentes y personas que de una u otra manera estamos buscando hilando espacios hilando narrativas de dónde venimos porque se siente como unas diferencias porque ese mito que nos enseñan a varias personas en el colegio no sé aquí que hay personas de otros lugares de Latinoamérica si les pasa lo mismo esta idea de somos esa gran mestizaje del blanco español del indígena nativo y del negro africano y uno sale a la calle y no a mí nadie me pregunta por mi abuelo español que sé yo a mí nadie me pregunta por mi abuela indígena no yo soy una mujer negra yo salgo a la calle y soy una mujer negra y eso tiene unas implicaciones muy fuertes para las personas que crecemos desde ahí doy todo esto como contexto para entender ahora ya después de que Ángela y Salina han hablado del contexto africano entender la importancia de la muica en Colombia y entender la importancia de la muica en el caso del año pasado que fue la primera vez que se hizo en Buenaventura bueno para quienes no saben tanto Cali como Buenaventura tienen una gran composición poblacional de personas afrodescendientes Buenaventura obviamente en una dimensión muchísimo mayor es una ciudad pero más que una ciudad que de hecho como el 3 o el 1% de Buenaventura es ciudad es zona urbana de resto es zona no carreteable marítima son veredas corregimientos que son digamos una dimensión o una forma de clasificar el territorio que de pronto no la conocen en otros países pero para entender es como pueblitos zonas rurales pues imagínense es la gran cantidad de población o de territorio de Buenaventura y pues muy felizmente la muica pudo llegar incluso no solamente a zona urbana sino también a dos corregimientos sino estimal también dentro de la zona urbana pues a lugares que son clasificadas como zonas vulnerables o más bien vulneradas en donde se ha anidado mucho la violencia que es también otra de las características en el caso de Colombia y es que donde mayoritariamente hay población étnica tanto indígena como afrodescendiente es donde más se ha encarnizado porque es la palabra que creo que mejor describe este fenómeno la violencia y el conflicto armado por el cual es tan famoso en nuestro país entonces bueno la muica se planteó ese propósito ambicioso de llegar a Buenaventura y la cosa que me queda en el corazón bueno yo soy una persona de Cali pero lo que más me queda en el corazón es sentir como las personas rastreaban la muica entonces siempre nos encontrábamos las mismas caras gente tratando de aprovechar lo más que se pudiera este espacio de diálogo este espacio donde se podían ver otras narrativas donde se podían romper estereotipos porque las personas negras intuimos porque obviamente siempre hay una narrativa dominante de África en África no hay nada lo que decía Salim de las digamos producciones cinematográficas o audiovisuales que llegan a nuestro contexto son contexto natural ¿no? de animales o siempre esta idea de ONGs incluso en Colombia hay algo muy famoso que son como unas tarjeticas una publicidad en la que se dice tú desperdicias un plato de comida un niño africano lo desearía o mataría por él una cosa así entonces siempre ponen imágenes de niños porque esa es la forma en la que siempre se han usado las corporalidades negras y es desde la precariedad entonces el poder llevar cine el poder llevar otras representaciones que también están hablando desde otras realidades no desconociendo obviamente que existe la violencia estructural existe la opresión que también ha caído en territorios que han sido colonizados tanto acá como allá pero poder ver que también hay gente que están planteando resistencias no únicamente de manera directa es decir que haya una película que desde la ficción esté planteando algún tipo no sé de contexto político sino también resistencias desde lo estético y desde lo visual entonces poder plantear una ficción western o poder plantear no sé por lo menos hay una que la de High Fantasy que era un viaje así muy pues para nuestros lenguajes yo la sentía muy a lo gaspano que le genera le genera a uno como ansiedad como ay Dios mío estos muchachos o una película que voy a empezar a hablar de ella y ya me dice Supamodo que fue tan bella una película como se decía en la música la primera película de superhéroes en donde personajes por ejemplo como la mamá de la protagonista que era una partera cuando llevamos esta película que estuvo especialmente en colegios o con un público infantil se preguntaba en Buenaventura yo normalmente hacía esa pregunta como ¿quiénes de aquí conocen o han nacido por medio de una partera? hay una matrona que es la que se encarga de acompañar todo el proceso de gestación y ya el parto y era una cosa así que todo el mundo levantaba la mano cosa que obviamente en otros contextos donde la institución médica está mucho más fuerte y mucho más violenta también donde hay una violencia obstétrica ginecostétrica tan tenaz pues es muy lejano pero en Buenaventura todavía había eso también en esa película había un consejo de mayores en Colombia existe los consejos comunitarios que son como la figura bajo la que muchas comunidades afro trabajamos ¿no? donde los mayores también tienen un papel muy preponderante en el caso de las comunidades indígenas son los cabildos entonces cuando tratábamos de hacer esas similitudes y diferencias en esta película de Supamodo con el contexto de Buenaventura yo les preguntaba a los niños y por ahí salían unos no pues ese consejo de mayores se parece como al consejo comunitario ¿cierto? y yo era como ¡ah! entonces todas esas cosas no solamente digamos a término personal lo dejan a uno así suspirando sino también se revela la importancia de tejer estos puentes la importancia de romper estos estereotipos y de generar otras representaciones que más que hablar de África también están hablando de toda esta diáspora de hecho la MUICA tiene o se ha manejado como tres ejes por decirlo de alguna manera y mis compañeros me corregirán que una es más de los autores africanos que es la idea ¿no? por ahí alguien preguntaba por qué no se habla o por qué no se ha hecho también hablar de este cine colonial y es que bueno de este se ha hablado un montón y justamente lo que queremos es romper esas como esa propaganda que ya tienen gratuita ¿no? o sea el lenguaje hegemónico ya ya está totalmente interiorizado ya esas películas que justamente también como decía Ángela se desarrollaron en un periodo en específico pues son las que han permitido incluso las que han coayudado a que la colonia se fortalezca es como un poco creo que no es de desconocimiento para nadie el papel que ha tenido la antropología y justamente lo que se pretende es poder generar otros otras visiones poder darle espacio a otros realizadores que sí están hablando de su contexto también hay otra como como les decía como otro eje que habla más también de personas que no son africanas que normalmente suelen ser europeas pero que desde una visión diría yo respetuosa y cercana pues abordan temáticas africanas que ese es el que se llama otras miradas y por último que también para mí es muy significativo es el de diáspora y es el reconocer eso que nos une que no somos lo mismo que también hemos construido otras identidades pero que nos reconocemos y se siente o sea sabemos que tenemos realidades conjuntas no solamente por una cuestión del color de piel sino también por vivencias históricas y políticas que compartimos que eso también lo podríamos decir en general por ejemplo como país como Colombia entonces está muy bueno el poder dar como toda esa perspectiva tener todos estos espacios de tanto autores autoras africanas personas que plantean otras miradas y la diáspora también haciendo ese puente interlocutando un poco también con estas realidades no sé si alguien quiere comentar algo frente a eso Salín levantó la mano tienes la palabra Salín para dártela a ti Laura quería preguntarte sobre los conversatorios que hicimos en Buenaventura el año pasado como decías Buenaventura es un sitio que bueno que ha sufrido mucho el flagelo de la violencia pero violencia con el crimen organizado grupos armados olvido estatal Buenaventura siendo el puerto más importante del país le pasa de todo pero y la violencia por supuesto contra los líderes sociales y y te quería preguntar cómo cómo sentiste tú esa experiencia que tuvimos el año pasado con esos conversatorios que tuvimos con ellos con esas voces que están con bueno que están haciendo activismo por derechos humanos en Buenaventura bueno nosotros tuvimos varios espacios de conversatorio la mayoría donde hubo invitadas invitados especiales se hicieron en la zona urbana en el en el banco de la república que bueno no dice ahí el banco de la república pero en Buenaventura es una institución muy legítima que tiene un trabajo muy bonito con la población no doy fe por el banco de la república en ninguna otra ciudad solamente en Buenaventura y por ejemplo la inauguración que fue con cantadoras que eso también fue bastante bello tuvo ahí también mucha de esa importancia de no solamente entender lo que nos acerca sino también plantearnos retos similares entonces también había una película que fue bastante fuerte se me olvida en ese momento el nombre pero que hablaba sobre un líder social y todas las dificultades con las que se encontraba pues fue muy diciente para la realidad colombiana en la que hay pues una matanza en este momento hay más de 200 líderes y personas que le han apostado al proceso de paz asesinados asesinadas entonces cuestionarnos un poco ese rol que estamos teniendo como personas que le están apostando a su comunidad le están apostando a la paz en este país frente a poder hacerlo y que no nos maten ¿no? porque no sé si les pasa en otros lugares pero aquí ha calado bastante la idea la idea judeocristiana del sacrificio y yo cuando hacíamos como ese diálogo notaba mucho tanto en la película como en la lideresa y el y el compañero mucho esa idea ¿no? de 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 sacrificarse por la comunidad que la tenemos claro como pueblo negro o sea es que siempre estamos pensando en los renacientes renacientes es un término que usamos para las personas que vienen a ser el relevo generacional pero hablábamos mucho también del poder vivir la utopía de poder esa utopía que nos estamos soñando y por la que estamos trabajando poderla tener en este momento por eso la noción de comunidad parece que se congeló Laura da la impresión debe ser la conexión sí muy muy interesante mientras se se solucione el ay ya oye te congelaste te congelaste un momento nuevamente bueno yo quisiera complementar un poquito lo que lo que estaba diciendo Laura y y sí yo creo que pues para nosotros desde la MUICA la experiencia en Buenaventura fue extraordinaria y yo sí sentí una diferencia con respecto a otros públicos la MUICA hace una itinerancia en cada una de sus versiones en tres áreas principales que son Bogotá Cali Cartagena y en cada versión intentamos ir a otros territorios todo el mes de mayo que es el mes de la herencia africana en Colombia y yo siento que bueno desde Cartagena hay un impacto también o sea yo tengo muy vivida la imagen de incluso antes de alguna de las muestras estar repartiendo las programaciones o los flyers la promoción para que la gente se enterara y la reacción de la gente es como como no lo puedo creer ¿no? como que esto existe por fin ¿no? a alguien se le ocurrió traernos esta información que es vital para nosotros entender qué ha pasado cuál es ese real legado africano en nuestro país ¿no? hay que saber que Cartagena pues es el puerto mayor por donde está toda esa esa población esclavizada no solo para Colombia sino para el resto del continente y asimismo se ha quedado muy anclada en esa historia que aún hay muchas dinámicas coloniales que hay desconocimientos pero profundísimos hay gente en Cartagena que piensa que África es un país o una ciudad ¿no? ahí sí que es supermarcado ese desconocimiento profundo ¿no? de ese continente africano a mí me sorprendió muchísimo que en Buenaventura como lo mencionaba Laura en algún momento ¿no? ¿sí? pero comprometida a disfrutarla mucho o sea que todas las películas que logramos llegar a Buenaventura y los debates exquisitos la gente con unos aportes increíbles con un conocimiento profundo y ahí hago marco esa diferenciación de cuál es el impacto para una población como Cartagena como para una en alguna cultura ¿no? en alguna muy creo que en la primera si no estoy mal teníamos un foro aquí en Cartagena bueno siempre tratamos de abrir debates después de las películas especialmente en algunas películas que sí que detonan muchas conversaciones de fuentes ¿no? de realidades similares entre los dos sure ¿no? y le preguntaba yo a un historiador ¿cuál es la diferencia? yo he vivido en Cartagena y he vivido en Cali y yo noto una diferencia misma ¿de dónde viene esa diferencia respecto al estado de la población afrodescendiente en nuestro país? y él sí que nos contaba que pues la población esclavizada en los dos territorios fue totalmente diferente ¿no? en Cartagena el esclavo era separado de sus familiares esclavo violentado hasta decirlo más ¿no? muy mezclado también con comunidades indígenas y la diferencia con el Pacífico con el sur del país en este caso Cali Valle Cauca es que eran esclavos que se les permitía estar en familia y que cuidaban terrenos haciendo estudiantes de colonias que no vivían en el territorio sino eran más de Bogotá o de otras partes del país entonces como que se permitía que la población afrodescendiente en estos territorios salvaguardara un poco rasgos de su de su herencia ¿no? de sus poblaciones originarias entonces pues es muy interesante que a través del cine precisamente logremos desentrañar esa historia en nuestro país y bueno no creo que fuera en nuestro país con el poco recorrido que hemos tenido con la única corto pero sustancioso pues nos damos cuenta que que es un espacio que se le debe a todo el continente ¿no? sabemos que hubo un festival de cine africano en México pero ya no existe Argentina es el que más ha intentado y sabemos que tiene iniciativas y festivales Brasil por supuesto es otra cosa pero nos han escrito de Cuba nos han escrito de Panamá de Perú hemos hecho algunos eventos especiales con Argentina con Uruguay ¿no? entonces yo creo que nos emociona muchísimo ser parte de ese movimiento que empieza a darle la vuelta a la historia y a desentrañar y a decir no esta historia oficial que nos contaron y que como decía Laura nos enseñaban en el colegio que la época de la conquista española pero no nos cuentan realmente que fue lo que pasó ¿no? entonces qué bonito que a través de la MUICA y de estos espacios culturales pues nos permitamos entender realmente qué fue lo que pasó para poder de alguna manera sanarnos y seguir adelante ¿no? o crear algo nuevo entonces yo creo que quería como elevar un poco esa experiencia de la MUICA a nivel nacional ¿no? genial muchas gracias Ángela muchas gracias Laura yo quisiera abrir el espacio para quien quiera de pronto hacerle alguna pregunta algún comentario interactuar con Salim Ángela y Laura que puedan que puedan hacerlo entonces pues el micrófono está abierto quien quiera participar puede alzar la mano para que facilitemos o simplemente de una manera espontánea Javier que está alzando la mano entonces vamos a darle la palabra sí hola muchas gracias creo que los temas de todos son bien interesantes entonces les agradezco también su tiempo y la exposición y no sé si puedan profundizar un poco en la producción africana en cuestión de animación que creo que también tiene algún impacto político y un impacto también en el desarrollo de la cinematografía africana entonces no sé si conozcan algunos trabajos y si puedan profundizar un poco en el análisis de la animación africana gracias entre Ángela y yo nos estamos tirando la pelota hay hay una película que se volvió como un referente arranqué arranqué yo Ángela hay una película que se está volviendo como un referente en en animación y es que se llama una que se llama Aya de Yupugón no sé si la conoces o si alguien puede la ortografía Yupugón siempre es un poquito difícil ahora la ponemos en el chat es una es una película que está inspirada en una tira cómica de Costa de Marfil que se llama Aya de Yupugón es una chica joven de un de un barrio popular que se llama Yupugón en Avillán en la en la capital de la capital económica de Costa de Marfil y pues le pasan un montón de cosas pues cosas hace un poquito de satira política como la relación con la familia con las amigas con los novios y es una tira cómica de un cómic pues muy bien hecho que se volvió muy popular creo que tiene seis volúmenes y eso lo convirtieron en una en una película en un largometraje de animación muy muy bien hecho muy bonito muy divertido ese lo programamos en la primera edición de La Muica y y esa es de las películas que se volvió como parte de los referentes de animación en en África es una película coproducida con con Francia entonces es uno de esos o Bélgica o ambas pero es uno de esos casos en los que siempre o casi siempre hay una pata europea o financiando o coproduciendo y eso es uno de los grandes desafíos de la industria y creo que en América Latina quizá un poco menos pero acá en África es un es un problema sé que tu pregunta iba por otro lado pero solo por mencionar eso que el tema de de la cofinanciación y la coproducción todavía es como un como un yugo que tiene a los a los creadores un poquito por el cuello a pesar de que dan muchas libertades creativas claro pero sigue habiendo una una mano europea importante y con respecto a los solo por mencionar en términos de animación hay algunos laboratorios trabajando haciendo trabajo interesante en Dakar en Senegal en Nairobi en Kenia y aquí en Sudáfrica en este momento ahora busco el nombre de un de algunos de los estudios que están trabajando con animación acá en Sudáfrica que están haciendo un trabajo de vanguardia impresionante en Mozambique hay un proyecto que lleva en producción como tres años un proyecto de animación que va a ser un largometraje espectacular cuando consigan el dinero y y solo para cerrar hay un laboratorio en Kenia hay uno de los grandes que se llama Black Rhino y ellos no solo están haciendo animación sino ellos hacen realidad virtual realidad aumentada trabajan con nuevas tecnologías y este es un tema que yo en el que podría extenderme bastante pero pero solo aprovecho para mencionarlo ahora porque el uso de las nuevas tecnologías ha sido clave en los últimos años en en África bueno las nuevas tecnologías y la realidad virtual en el mundo en general pero lo interesante del uso de estas tecnologías en África es que está es que en esta carrera arrancó al mismo tiempo que el resto del mundo no pasó así como en el cine que cuando África empezó a hacer cine bueno decía Ángela desde 1922 pero cuando se empieza a consolidar la industria en los 60's pues el cine africano adapta un lenguaje y una tecnología que ya Occidente había moldeado con sus propias convenciones con la realidad virtual no está pasando eso la realidad virtual hasta ahora está avanzando muy rápido acaba de nacer todavía se está descubriendo cómo usamos esta cámara 360 cómo usamos estas gafas para poder contar una historia y todo el planeta está en el mismo nivel entonces es como decía una productora hace poco es un lenguaje que todavía no ha sido colonizado entonces África está en una en una carrera creativa muy interesante a través de la de la realidad virtual y aprovecho para hacer la mención a que una una selección de estos cortos de realidad virtual los mostramos en la muica el año pasado en Bogotá y en Cartagena y y claro un poquito le vuela a uno la cabeza y Tatiana es una seña cuando ya tenga que parar pero pero es una solo por mencionar una anécdota que a mí no 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 dale 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 a mí me interesa mucho cómo nació este proyecto de la realidad virtual es aparte Black Rhino en Kenia hay un laboratorio que en Sudáfrica acá acá unas cuadras de donde estoy que se llama Electric South y Electric South en dos mil dieciséis diecisiete hace poco poco hizo ay perdón esto es load shedding el sensor movimiento entonces Electric South recibió una plata de una fundación que apoya proyectos audiovisuales con impacto social entonces tenían que ser un laboratorio de realidad virtual para que al final salieran proyectos de impacto social entonces eran jóvenes realizadores que de hecho creo que ninguno era cineasta específicamente eran fotógrafos diseñadores de modas gamers gente diferentes músicos gente de diferentes disciplinas y los meten en una casa siete días y la idea es que al final sacaran un producto de impacto social entonces claro violencia urbana desigualdad desplazamiento o sea temas aquí a la mano en ese sector hay por montones al cabo de la semana ninguno sacó un producto como este todos los productos que salieron eran ciencia ficción fantasía mitología urbana entonces estos tipos se montaron usaron esta nueva tecnología y dijeron no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre o sea vamos a llevar esta cámara para mostrar otra vez la pobreza en nuestra ciudad más bien vamos a usarla para reinventar un poco la ciudad y los cortos son sobre Dakar Nairobi y Acra en Ghana que son aproximaciones totalmente imaginarias y fantásticas que fueron finalmente la muestra que produjo Electric South y que llevamos a Colombia y es un lenguaje que se sigue alimentando cada vez más estoy hablando solamente de cuatro cortos que mostramos pero cada día están saliendo más están ganando premios internacionales están presentándose en festivales como Berlín en Toronto en Sheffield y eso con respecto a la realidad virtual Muchas gracias Salín Ángela ¿tú quieres agregar algo? Sí pues ya que estamos hablando de nuevas tecnologías yo creo que hay algo que deberíamos mencionar y lo comentábamos con Salín también y es el afrofuturismo ¿no? pues precisamente es una estética que ha permeado todas las artes en el continente y por supuesto las artes cinematográficas han hecho parte de ese proceso y es muy interesante ver cómo precisamente a través del arte pues se está visionando se está trayendo eso nuevo ¿no? y desde la Música hemos celebrado muchísimo eso de hecho el póster la imagen oficial de la Música del año pasado hace alusión a ese afrofuturismo ¿no? y es como bueno estamos de frente a un montón de nuevas tecnologías de nuevas narrativas de nuevas formas de contarnos nuestras historias y desde la Música siempre hemos tenido eso claro y es que queremos como decía Laura en algún momento pues romper un poco con esa con esos estereotipos ¿no? que ya de eso tenemos suficiente y precisamente teniendo conciencia que esos estereotipos lo que han marcado es o han alimentado todo este sistema de discriminación racial etcétera en todo el mundo pues qué mejor que el arte nos permita llenar esos vacíos históricos y recrear un poco y saber que el continente africano es tan extenso y tan exquisito ¿no? en sus artes y yo creo que con la Música hemos logrado un poco como hacer que los públicos se acerquen un poco a eso ¿no? entonces yo creo que siempre hablamos de cómo la historia africana nos permite en Latinoamérica pues aprender muchas cosas y viceversa y yo creería que el afrofuturismo ojalá que que te incentive en Latinoamérica a hablarte de latinfuturismo o algo así ¿no? es precisamente tener esa conciencia ¿no? de cómo la cultura y el arte es el que empieza a encadenar y empieza a raptar socialmente la conciencia colectiva bueno que sigue ¿no? no nos podemos caer estancados en los mismos los mismos patrones o las mismas estructuras que nos tienen esclavizados y nos tienen sesgados y yo creo que ahora tenemos las herramientas para ello ¿no? entonces yo celebro muchísimo eso y creo que es un campo que apenas está iniciando y que va a tener para largo ¿no? Gracias no sé si hay alguna otra participación Lía y bueno muchas gracias la verdad que es apasionante escucharlos a los tres yo quisiera en realidad más datos de la muestra del taller de Ángela quisiera más datos de cómo llegó a la diáspora todo esto si hay realizadores de la diáspora en Colombia pero me quedó también picando perdón por el término una mención que hizo Salim a cine en Sudán y si no te entendí mal alguna resistencia de cierta rigidez social que se daba en algún sector de la sociedad con el tema del Islam entonces lo que quisiera preguntar además de todas las cosas que van a quedar ahí pendientes es si este cine digamos registra no solo su cosa estética sino si se funda también en una cuestión de empoderamiento social en términos extensos porque en realidad digamos es una narrativa que disputa otras narrativas cuando yo encuentro rigideces en distintas partes de la sociedad o lo que fuere y me interesaba ver si algunos de estos realizadores toma estos elementos y los enuncia gráficamente explícitamente o es algo que uno podría decir viendo su cine pero no ha sido una primera manifestación de ellos ¿te refieres? ¿como si la crítica al régimen fuera más bien metafórica o si es directa? no sé si no básicamente si hay como una cuestión de construir el propio cine como un espacio de resistencia de crítica o tal o simplemente estoy dando mi visión no lo veo como un espacio de empoderamiento particular y tal no es totalmente un espacio de empoderamiento cuando Hayyuch empezó a trabajar bueno sí digamos 2014 o 2013 más o menos pues nadie sabía que Omar Al-Basir llevaba ya veintitantos años en el poder nadie se imaginaba que iba a caer pronto y Hayyuch viajó al sur de Sudán a las montañas de Nuba donde está pues una de las peores crisis y Darfur una de las peores crisis humanitarias del planeta y por primera vez teníamos no a un periodista europeo sino a un realizador africano con la cámara porque en esa área ha hecho trabajo hasta George Clooney pero por primera vez teníamos a un tipo a un joven sudanés que va con su cámara se mete en las bombas se mete a los campos de refugiados y cuenta una historia de resiliencia es una historia de denuncia pero es una historia de cómo la gente se adapta a vivir en unas situaciones tan difíciles y cómo lo hace a través de la música del canto de las tradiciones sin romantizar tampoco el sufrimiento ¿no? pero pero es bueno como bueno ¿cómo hacemos para sobrevivir? y y todas estas películas tienen sobre todo los documentales como el que mencionaba Heart to Offside que es sobre el equipo de fútbol femenino tienen todo esa carga de de activismo político social y activismo cultural y y sí entonces todas están montadas dentro de esa dentro de ese dentro de ese movimiento y cuando cae Omar al-Bashir claro todos ven de hecho el año pasado mostramos en la muica un pequeño documental que se llama I Am Bisha ese está en línea entonces cuando cae Omar al-Bashir por fin pueden salir a la superficie todos estos movimientos que habían estado haciendo cultura o activismo a través de la cultura y que habían estado siendo oprimidos y que habían sido oprimidos esto sin embargo dura muy poco porque entonces la transición al poder se pasa a una junta militar que como ha pasado en otros casos todos celebramos la libertad y unos tres meses después viene una junta militar y aplica las mismas restricciones y y por ejemplo Hayush Kuka este director que mencioné que estuvo en en Nuba lo arrestaron por hacer un taller de teatro en Hartum hace cuando fue esto hace como tres semanas como un mes y pero al Hayush ser un miembro de la academia y un cineasta tan reconocido a nivel internacional pues la presión internacional fue gigante y y un par de semanas después lo liberaron pero pero bueno para responder a tu pregunta si sí que hay una agenda política y social detrás de pues de este movimiento estético y cultural Si puedo Tatiana si me permitís quisiera hacer una mención que antes no no me acuerdo quién de ustedes mencionó el tema de la antropología y ahora hay como una discusión interesante en la antropología hay una antropóloga que se llama Sherry Otner que lo que plantea es que hay una tendencia en los últimos años a que la antropología esté muy focalizada en lo malo en la sociedad del riesgo y el riesgo como una cosa casi naturalizada en la vida de todos nosotros y hay una serie de autores que están tratando de darle más lugar a una antropología que tuviera más que ver con lo bueno con las buenas iniciativas y escuchaba esto de de estos documentales que dan cuenta de cómo se sobrevive la resiliencia y tal que en realidad se están enfocando más en eso un poco más que ver la necesidad o la carencia de la necesidad ver la potencia de cómo se sale me parece muy interesante en términos de discurso político muchas gracias ahí si me permiten comentar y es justamente creo que es muy importante tener en claro el papel de las personas aliadas que ostentan un privilegio en este caso pues reconozco en Salín y en Ángela personas con un bagaje increíble que han tenido la oportunidad y la posibilidad de habitar espacios y que han visto obviamente toda la potencia de compartir o de hacer ese puente en el caso con Colombia y viceversa porque por ahí también ahí está la experiencia de cine colombiano en África pero bueno el punto es poder ese privilegio que se ostenta ponerlo en función de todas estas narrativas es súper importante pero ahí y volviendo nuevamente a lo de la antropología la digamos lo radical y lo revolucionario está en que las mismas personas que habitamos las realidades podamos hablar desde estas ahí la Mojica pues tiene también un conocimiento súper potente de traer esas narrativas propias reconociendo también otras miradas pero lo más importante es poder dar ese puente porque la antropología si tiene una carga muy de el externo que hace observación y ahorita muchas personas de comunidad como lo es mi caso y personas cercanas estamos empezando procesos y ahí anudándolo un poco también a lo que preguntabas de si habemos realizadores de la diáspora en Colombia haciendo cine sí habemos varios muchos que obviamente nos estamos enfrentando ante una estructura que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones oprime las narrativas alternativas donde siempre obviamente el mayor medio campo que tenemos es desde el documental o sea la ficción está vetada de hecho es un digamos una dimensión que si te pones a ver realizadores la gran mayoría son hombres blancos heterosexuales bueno ahí nos podemos quedar con la larga lista entonces estamos dándonos la lucha desde lo documental y entendiendo también que lo documental ahora también está muy hibridado con otras formas entonces como el documental también se reapropia del discurso de la ficción para contar de lenguajes más abstractos de la metáfora de la poesía de la música pero si habemos estas personas y lo importante de estas narrativas es que son propias que nos estamos viendo y por eso también nos rehusamos a seguir nutriendo este morbo por las historias dramáticas en donde siempre por ejemplo el caso de las personas disidentes sexuales y de género es que la trans se termina suicidando la lesbiana nunca se queda con la novia y el gay siempre termina con sida entonces por ejemplo incluso en la muica hubo una película del año pasado history of your life yo tengo pésimo inglés espero me hayan entendido que hablaba que tiene como si no estoy mal son como cuatro cortos que hablan también de personas negras disidentes sexuales y de género entonces eso es como porque también ¿no? otra de las grandes estereotipos es que la gente la gente que pertenecemos a una etnia somos súper heterosexuales ¿no? y esta idea de la feminidad y de la masculinidad como hiper entonces ahí importante eso hablemos desde nuestras historias y encontrar aliadas aliados que se puedan ayudar como a estas luchas gracias yo tengo una pregunta que no me puedo ir sin hacer pues en realidad son dos la primera es sobre qué tanto las mujeres han sido realizadoras de producciones qué tan fuerte es digamos el liderazgo femenino en el arte y la segunda ya tiene que ver más dentro de la narrativa y la historia cómo se cómo se cómo se muestra la mujer africana es decir cuál es cuál es cuál es digamos el constructo que hay alrededor de la mujer africana Laura hablaba de algo que a mí siempre me ha parecido interesante y es el tema de la corporalidad y la afrodescendencia ¿no? entonces me gustaría cómo que ustedes me pudieran contar dentro de las experiencias de de esta de este trabajo que hacen esos dos aspectos cómo cómo los perciben no sé el que quiera o la que quiera bueno pues fíjate que sí precisamente este es un uno de los subtemas que consideramos con Salim incluir en esta charla sin embargo pensamos como bueno ya es demasiados temas y sí sin duda de hecho cuando estuve haciendo la investigación sobre paratráfica reexiste yo tengo la idea que vamos a sacar un segundo módulo que se enfatice en la parte de género porque sin duda hay muchas creadoras africanas y lo que tú acabas de mencionar pues la mujer no solo en el cine sino en muchos aspectos en el continente pues es un centro importante ¿no? entonces yo quisiera empezar por mencionar que de este autor el considerado padre del cine africano en senegalés en Ben las últimas obras de él fueron muy 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 enfatizadas en el tema de la mujer ¿no? una de las más famosas es Mulade que habla sobre la esta tradición de la se me escapa el nombre Salim de la mutilación genital femenina exacto pero tiene un nombre ¿no? la situación bueno hablación entonces digamos que si hay hay muchas películas y comentamos también con Salim que sin querer queriendo la muñeca ha tenido bastantes obras también dirigidas por mujeres varias de esas películas ya las hemos mencionado aquí o sea actualmente se está haciendo mucho cine femenino no solo sobre temas femeninos sino pues creados por colectivos femeninos por directoras femeninas también debo mencionar que así como les comentaba que Jan Kusch fue como como el maestro para muchos nuevos creadores en el continente también lo fue con una con una chica senegaleza déjenme yo reviso bien el nombre Safi Payet no ella es una una de las mujeres considerada una de las pioneras no mujeres creadoras cinematográficas del continente empezó siendo actriz de algunas de las películas de Apus y por ahí fue que empezó como ella también a interesarse y se lanzó como realizadora como directora no sé si Salim quisiera como complementar con algo no en general que la industria a ver sigue siendo pues dominada por hombres pero hay pero hay una conciencia enorme de de que esto está de que esto tiene que cambiar y que y está cambiando muy rápido muy rápido desde que la muy que empezó de hecho hasta ahora ya se podría hacer una una programación de solo cine femenino africano en los de los de los últimos cinco años esto quizás hace cinco años se habría podido pero habría sido más difícil encontrar el material ahora no y y hay hay una conciencia de esto y hay películas que son eminentemente femeninas hay una película que se llama fronteras dirigida por Apolintra Oree de Burkina Faso y es la historia de cinco mujeres que en África Occidental hacen un road trip o sea todas son comerciantes se encuentran en un bus y el bus va cruzando fronteras por toda África Occidental y cuenta la historia con mucho con mucho humor y cero condescendencia de cómo las de cómo las mujeres van van sorteando toda esta serie de de pequeñas batallas cotidianas a las que se tienen que enfrentar y que nadie más ve al al soborno que les pide un policía al coqueteo del chofer del bus al tipo que se le sienta detrás y todos son como microagresiones que generalmente pasarían desapercibidas y que la película pone como digo con mucho humor pero a la vez con mucha fuerza y con mucho empoderamiento me encadenó esa palabra me cuesta un poquito pues las pone las pone de manifiesto entonces esa bueno nada un poco por contribuir como con ese título genial Laura tú tú qué opinas de este tema pues a mí algo que me parece muy necesario es también importante que he visto con las obras de la música es que hay personajes femeninos hay historias donde mujeres son protagonistas pero que no se centran por ejemplo en como en estas ideas muy preconcebidas de lo que hablaría una mujer entonces en el caso de lo que está hablando Salín si bien eso está en la narrativa y como espectadores podemos ver eso la historia no gira alrededor de eso no es como un panfleto de las microagresiones que vimos las mujeres sino que gira también en torno a otras dimensiones y eso pasa con muchas otras películas eso me parece importante y llegar a ese punto sería divino miren que en Stories of Your Life por ejemplo hay uno de los cortos que pena el spoiler uno de los cortos que habla de como un amigo un hombre negro se enamora de su mejor amigo y con total naturalidad lo dice y con total naturalidad el amigo le dice no mira pues no me gustas yo te quiero mucho sigamos siendo amigos y es como que bello o sea que reparadores encontrar historias donde podemos romper como con esas ideas preconcebidas que también giran muy alrededor de la violencia y de ser víctimas entonces eso me parece muy potente de las películas y ahí yo considero que el desarrollo o el ejercicio curatorial que se realiza en la música es muy consciente por ejemplo el que no solamente haya una gran cantidad de películas documentales o que no todos sean por ejemplo de unas zonas en particular que no todas sean la misma temática eso es súper importante y la música tiene esa variedad ese como ese aspecto súper grande que además es muy consciente con lo que se está mostrando y lo que se quiere traer a estos contextos en el reconocimiento de las opresiones tan extendidas y de los estereotipos que reconocemos no solamente del continente africano sino de las personas negras afrodescendientes entonces si tenemos un poder en las manos como el poder reconocer y tener una experiencia un bagaje en gestionar películas en lo que se estaba hablando al inicio Salín con lo de los derechos de autor pues por qué no usar ese gran poder para qué sé yo podría decir buenos propósitos pero esto más que buenas intenciones o buenos propósitos creo que es una apuesta política Gracias No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta algún comentario algo que quieran compartir con Salima Ángela y Laura Perdón acaba de entrar Mirna que estaba con problemas para ingresar y hay un mensaje de Marisa Pinó de una muestra que la Universidad de Buenos Aires hace anualmente que es África por África nada muchísimas gracias Marisa por estar y es otro contacto más en en Argentina estaría muy bueno poder hacerle también con ellos Estuvimos hablando nos conocimos con Marisa en Johannesburgo hace un año Exactamente Ya está el contacto hecho entonces con más razón y por mencionarlo también esta semana bueno esta semana no ayer lanzamos un convenio con Cine Fértil que es la organización argentina latinara y nos descubrimos y nos descubrimos mutuamente un poco casual porque así como yo el director de Cine Fértil también tiene ancestros libaneses y descubrimos que son como proyectos muy hermanos lo que nosotros hacemos con el cine africano en Colombia y la muica y lo que ellos hacen con el festival latinárabe en Argentina es como poner estos 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 a dialogar a intercambiar a triangularse a través del sensor bueno creo que me ven como me salió más romántico salió entonces bueno iniciamos un diálogo y ayer lanzamos el convenio de cooperación así que hay un hay un vínculo también muy bonito y qué van a hacer juntos van a van a cruzar muestras o sí por ahora vamos a hacer una vamos a programar algunas películas colombianas en eventos que ellos tienen en Argentina en el Congreso de Folclore y en dos eventos en diciembre que se anunciarán en su debido momento y y también de cara a compartir a compartir material de ellos o que ellos programen en nuestros espacios en Colombia porque ellos claro se centran en el cine árabe pero el cine árabe también incluye el norte de África entonces tenemos ahí como pues como puntos de convergencia gracias perfecto muy bien bueno Mirna tuvo sus inconvenientes de excusa pero pues me ha sido un caso que madrina general de diálogos entonces sabemos que hola Mirna hola a todos muy buenas tardes y buenas noches madrugadas no sé ni qué hora es por allá por Sudáfrica la verdad lo aumento muchísimo estoy muy muy diríamos angustiada por no haber estado es decir diríamos ando con unos problemas de salud que me tienen un poco atormentada muy dolorida entonces digamos se me pasó totalmente y cuando quise efectivamente entrar pues tuve muchísimos problemas de error en la contraseña hasta que finalmente me di cuenta que el último numerito será seis no cinco entonces finalmente que pude acceder y la verdad lo lamento muchísimo pero he estado un poco convulsionada con todo lo que me está sucediendo el confinamiento y me he perdido creo que pues toda la mejor parte del asunto ya estamos finalizando no tendría nada que decir porque no escuché absolutamente nada y lo lamento y espero tener la oportunidad de reparar el daño listo agradezco a Lía y pues a ti Tatiana por el paro que me han hecho listo y pues definitivamente una disculpa no me agrada quedar mal no te preocupes nada ningún problema son cosas que pasan acá estamos todos haciendo fascinados con los tres expositores con ganas de que esto continúe así que en todo caso desde Alada y antes que Tatiana por supuesto que es la responsable del ciclo muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado a los expositores y la verdad que nos quedamos todos con expectativas de más no se sabe bien de qué porque la verdad que a uno se le empiezan a cruzar muchas ideas empezamos hablando de la posibilidad de ver si Alada podría vehiculizar algunos documentales y Salim ahí bueno nos dijo fíjense en qué piensan y nos preguntan porque los que saben los que tienen experiencia de esto son ustedes en la organización de la muestra pero escuchándolos también se ocurren otras cosas llegan muchas ideas y la verdad que me parece que es un saldo muy positivo cuando uno se queda con todo esto dando vueltas con toda esta energía con ganas de hacer es un buen indicador de sus exposiciones así que muchísimas muchísimas gracias yo quiero hacer sindicato y es que yo sí quiero que Salim nos mande el listado de las películas de las que habló porque creo que nos tocó hacer maratón de películas africanas porque si no no se puede existir en el mundo entonces Salim me encargo yo de hacerle sindicato por favor manifiestese para que Tatiana nos pueda mandar el listado a todos ¿vale? Bien ahí hemos estado poniendo vínculos una lluvia bastante interesante en el chat es que esa lista se nos pierde cuando cerramos el no pero ya ya copiamos para recuperar con Facundo claro ah bueno muy bien perfecto igual igual quiero hacerle sindicato a Salim y que nos mande lista con Ángela Ángela y a Ángela y a Laura y a todos sindicato generalizado muy bien tarea no igual por favor entren a la página de Otro Sur como les decía ahí entra toda la información de bastantes de los títulos que hemos nombrado inviten a Ángela por favor a dar un taller porque ahí también están muchas de estas otras películas que por ahí estaban sin interés yo creo que desde la academia desde un público que reconoce o que puede ver con un ojo obviamente no tragar entero estas narrativas pues podría ser más nutritivo pero ya en el caso de La Mujica que no está pensado únicamente para un público académico sino para la población en general pues hay que ser muy maliciosos a la hora de pensar siquiera en programar una de estas películas yo creo que ni siquiera por favor no no lo hagan entonces ahí sí se podría hablar un poco más de ese interés que planteaba Lía de este lenguaje del colonizador y hacer una contraparte también con realizadoras realizadores africanos y ver qué son esas otras cosas que se muestran desde un ojo que vive esas realidades entonces por favor inviten a Ángela no chicos está claro que esto discúlpenme no tienen salida nos hemos quedado todos pensando posibles actividades así que nada claro vamos a hablar con Jerónimo con Tatiana está Ana también acá todo lo que podamos hacer nos parece que va a ser para beneficio de todos muchísimas gracias yo le voy a hacer esto a Laura para que ella también incluya la lista de realizadores afrocolombianos ahorita de hecho se está haciendo Anance que es un festival que se hace en Colombia de muestra también cine afrodescendiente colombiano ahí se está presentando de hecho una de las películas que con el colectivo del cual hago parte la escuela audiovisual Renacer y Memoria que es un proceso que lideramos mujeres en el norte del Cauca realizadoras comunitarias que dijimos bueno no estudiamos una carrera a duras penas sabemos donde se le hunde el botoncito rojo para grabar pero nos vamos a lanzar al ruedo vamos a hacer cine y vamos a aprender en el camino ya en esa aventura llevamos tres años ocho títulos entonces vamos camellando como les decía a personas que no tenemos las posibilidades desde la educación donde hay un entorno muy hostil pues nos ha tocado mucho en el hacer ir aprendiendo pero nos hemos encontrado con vínculos alianzas que nos han permitido que ese aprendizaje sea en tiempo récord y que también esas historias que son muy sentidas pues hablen desde ahí puede que no tengan la mejor calidad técnica que ya la estamos logrando no crean tampoco que no estamos apuntando a eso pero que son historias también que desde adentro están contando pues narrativas muy innovadoras puede que para nosotros no lo sean pero sí para en el caso de la historia nacional pues están poniendo no solo a dialogar sino cuestionando esas historias hegemónicas excelente muchas gracias Laura sí no obligada que nos envíes todos esos títulos maravillosos bien muchas gracias no sé si alguien más quiera hacer alguna intervención final Tatiana Javier tuvo la mano alza durante un tiempo pero sí el el pregunto no sé si era la anterior o si era una nueva ahora la anterior creo que era la anterior vale listo perfecto bien bueno avisos parroquiales Jerónimo cuéntanos fechas horas de tu bebé de tus hijos de esta semana de de la próxima semana tenemos dos bebés la próxima semana tú hablas del de Salim y yo hablo del otro ¿te parece? sí dale dale habla de tu bebé primero bueno bueno mi bebé que no es mi bebé sino el bebé de Lía Mirna Silvia Olga y yo la semana entrante durante toda la semana de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde hora de Colombia y de 6 a 8 de la noche hora de Argentina tenemos el simposio internacional las relaciones internacionales de África y África en las relaciones internacionales son cinco días dos horas al día con expertos sobre África de universidades desde México pasando por Costa Rica Venezuela Cuba Colombia Uruguay Argentina Chile en fin y vamos a estar hablando de cinco temas en particular el primer día es relaciones de potencias regionales en África con potencias regionales secundarias el segundo día es política exterior de algunos países africanos el tercer día es relaciones África Medio Oriente el cuarto día es relaciones África Asia y el quinto día es está enfocado en la unión africana y la idea es ver África desde América Latina y desde el sur entonces pues están todos invitados si alguno de ustedes no tiene la información nosotros les podemos pasar el link de inscripción ya van como 550 inscritos entonces creo que va a ser bastante interesante los invitamos a todos y el miércoles tenemos también no el martes es ¿cierto? no el miércoles no es el miércoles creo Tatiana es el miércoles ay Dios mío ya empezamos si tiene que ser el miércoles porque yo soy el moderador y el martes tengo clases ahora si es el miércoles como otro otro si quieres yo te reemplazo para saldar el daño bueno no no pasa nada es el miércoles para saldar el daño para no sentirme tan mal listo está bien claro que sí Mirna es madrina de todos los diálogos asiste a todos se inscribe en todos es la más juiciosa entonces sabemos que tuvo que pasar algo 100% seguro este próximo webinar se llama tráfico, migración y movimiento en África donde vamos a tener algunos algunas perspectivas desde desde el trabajo en campo que ha hecho Salim de reportería de muchos de estos aspectos especialmente vemos por ejemplo el tema de migración forzada Burkina Faso Kenia República Centroafricana y también algo que me parece muy interesante y que tal vez no visibilizamos desde América Latina y es las migraciones al interior de África entonces donde hay un gran movimiento y Salim nos va a contar un poco sobre este tema entonces eso será la próxima semana les estaremos compartiendo la información para que se puedan unir también bueno y no siendo más pues agradecerles que hayan estado hasta este punto agradecer a Ángela Laura Salim por este espacio tan maravilloso realmente nos podríamos quedar aquí horas escuchándolos y bueno quedan muchas cosas como como de expectativa como dice Lía de potenciales alianzas y esfuerzos que podrían realizarse y nuevamente felicitarlos por este esfuerzo y esta iniciativa que ustedes están realizando que como como ustedes lo dicen no solamente tiene unos impactos culturales sino también sociales y de reencontrarnos con nuestra herencia que a mí me parece fascinante entonces gracias y pues Jerónimo creo que lo están logrando África está en en todos los días en toda la semana en todos los espacios entonces nos falta nos falta terminar de tomarnos el mundo y ya está Mirna está alzando la mano si diríamos como no sé si Javier en algún momento hizo alusión porque creo que tuvo una primera participación a Marisa si la escuché pero diríamos el PUEA también puede ser un espacio ¿no? porque ves que pues también Javier y el grupo que tienen ahí en el PUEA hacen siglos de cine nosotros hemos intentado hacerlo en las universidades pero bueno es un poco más complicado por el tema de los derechos autor nos piden un montón de cosas ¿no? para poner las películas en fin pero creo que el PUEA tiene ese espacio y podría ser una buena acogida para ustedes ¿no? entonces pues para Salín para a ver porque ahora no recuerdo todos los nombres Ángela y Laura Ángela y Laura diríamos creo que es incluso esto que comentaba Tatiana y el taller que podrían dar creo que Javier también podría canalizar eso incluso dentro del diplomado del PUEA puede haber el espacio que está este tema muy importante que a veces necesitamos gente para que nos ayuden y Javier anda en la búsqueda siempre de ellos creo que pues estos que ellos tres pueden ayudar mucho ¿no? entonces creo que es un buen espacio junto con el de Marisa que pues también tiene ya un espacio establecido desde el museo ¿no? en Buenos Aires entonces creo que que son buenos buenos lugares para que puedan digamos para que llegue a México ¿no? Argentina y otros lugares de América Latina pues este trabajo ¿no? que se queda un poco en un grupito y se desconoce entonces creo que a lo mejor Javier hizo alusión a eso en su primera participación no lo sé pero bueno ahí él está dejando el correo para ponernos de acuerdo se pongan de acuerdo y demás ¿no? porque es un tema interesante en el diplomado y pues Javier pudiera tener pues más participantes y pueda ser más diverso el espacio ¿no? para para problematizar sobre estos temas entonces pues creo que es un buen lugar era eso solamente era eso lo que quería comentar muchas gracias bueno pues mil gracias también mil gracias a todo el mundo a todos los que dijimos al comienzo otra vez mil gracias abierto siempre a todas las a todas las colaboraciones a todas las ideas como ustedes ya lo dijeron es un espacio infinito para explorar para cambiar material conocimientos recomendaciones y para eso estamos la red acá desde Sudáfrica Ángela en Cartagena Laura en Cali sí excelente bueno muchas gracias a todos feliz tarde y ser gracias a ustedes gracias 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 qué bonito gracias buena tarde chao ya feliz tarde a todos gracias 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 Gracias.